Lo que hemos visto es una primera repercusión del conflicto de Siria en el precio del petróleo, que ha subido ayer con fuerza y hoy continúa subiendo. Está afectando también negativamente a las bolsas, sobre todo a los sectores más cíclicos. Hay sectores que tienen un impacto directo, que son aquellos que están relacionados con el combustible, como puede ser, por ejemplo, aerolíneas o automoción, y por supuesto esos son de los que más caen, con caídas cercanas al 5%. Pero otros sectores que no tienen una relación tan directa se ven contagiados por este momento de tensiones, que puede ser, por ejemplo, el sector bancario, que es un sector cíclico, que también hemos visto que acumula bastantes caídas. No solamente está afectando a la renta variable a la bolsa, sino también vemos un impacto en la deuda. Estamos viendo que sale dinero de la deuda periférica, de la deuda, digamos, más arriesgada, y entra dinero en aquella deuda considerada refugio, como puede ser, por ejemplo, el Bund o el bono estadounidense. Pues depende un poco de la duración de ese ataque, todavía es muy pronto para valorarlo, pero podríamos fijarnos en otros conflictos, como el que hemos visto en 2011-2012 con Libia y con Irán, respectivamente. Lo que vimos en ese momento fue que el precio del crudo escaló hasta los 127 dólares. Entonces, si lo que estamos viendo ahora permanece en el tiempo, se complica, o incluso hay países de los alrededores que se meten en el conflicto, podríamos llegar a esos niveles o incluso a superarlos.